El Frente Amplio acusó al gobierno de haber quedado rezagado en el mundo por la demora en la llegada de las vacunas al país. Todos los representantes de la oposición que hicieron críticas vía Twitter fueron el ex subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el senador del MPP Alejandro Sánchez. Mientras Ferreri escribió que venimos prevacunando bárbaro, nos dicen en qué horario van a vacunar con vacunas que no hay, entre otras críticas, Sánchez habló de un gobierno que en vez de gobernar se dedica todos los días a comunicar un anuncio tras otro. Este sábado, a través de la cuenta oficial del Ministerio de Salud Pública, Daniel Salinas respondió a estas críticas. El titular de la cartera escribió, las fechas ya fueron estimadas, sin embargo, se comunicará la llegada y cantidad de las mismas cuando estén en territorio. Estamos dando cuenta de la preparación previa. Países exitosos en materia sanitaria en la pandemia, como Australia y Nueva Zelanda, aún no han comenzado, dijo Salinas, con respecto a la vacunación. En otro tweet, remarcó, fue de prudencia observar y aprender de la experiencia, aspectos logísticos y eventualidades ocurridas en otros países, que ciertamente han sido incisivos y exitosos en sus campañas de vacunación, pero con situaciones epidemiológicas diferentes a Uruguay, dijo el ministro.